¡Hola! Muy buenas yoclepencios, ¿qué tal? Muy bienvenidos al canal, muchas gracias por venir y como habéis visto en el título vamos a ver la actualización semanal que nos ha puesto, está bastante chula, eh está bastante bien, nos han puesto hasta por 5, vale, por 3, por 2, muy bien 50% en negocios, negocios que dan el doble, retes que se cargan los aviones o sea, nos han puesto de todo, vale, así que si queréis saber todo lo que hay en la nueva actualización mira como me hundo, vale, no os lo perdáis, vale, ya sabéis que yo toda la semana intento de traeros todo lo mejor posible esta semana, la actualización me gusta, vale la pena por eso, Rete Urban la trae, si no, yo no la traigo, así que no os comamos a la cabeza vale, que empiece esto y aquí lo tenéis, dentro vídeo ¡Hola! Muy buenas yoclepencios ¿Qué tal estamos? Pues mirad, aquí estamos con la actualización semanal nos han puesto un coche volador, como podéis ver ¡Brrr! Uy, la tos del café, perdona un coche volador oye tú, que hueleito, eh, mirad, mirad, eh, o sea, por debajo el coche volador venga, abejanos hostias, vamos rápido a hacer la actualización semanal ¿vale? Aquí tenemos el Ocelot Penetrator ¿vale? Es un coche que tenéis que ir siempre de lado o detrás porque si vais delante y se llama Penetrator, como su propio nombre indica se corre peligro, ¿vale? ya sabéis que la ruleta lo podéis conseguir gratis vale aquí, como veis, ¿vale? en la pista de prueba tenemos estas semanas, el Obey 9F el Cabrio, el Plister, el 811 y el Progen GP1 ¿vale? Os pongo así para que veáis el nombre el 811, el Pringer, a mí me encanta 9F está bien, pero prefiero el 10F ya puesto, claro pero este es guapísimo hemos llegado, tengo unos cuantos si queréis ya los paso y, ¿vale? vamos a hacerlo otra vez directo para no tener que hacer tanto corte tenemos el pepinazo el The Best ¿vale? para carreras, para todo el pepinazo es perfecto, me encanta ¿vale? para la nueva generación Series y PS5, ¿vale? y aquí ¿vale? tenemos el Rapid GT Classic ¿vale? ¿cómo conseguirlo? vale, pues para poder conseguirlo el desafío que nos ponen queda entre los 6 mejores 2 días seguidos super fácil coche mierda ¿vale? pues desafío fácil lógico vale, aquí en el concesionario de Simeon ¿vale? tenemos el Grotis Shea ¿vale? está bastante bien el Pegase Infernus ¿no era este? si el Infernus no está nada mal o sea, me gusta el concesionario hoy el Neo hoy está bastante bien joder pero bien pero bien el Locus ¿vale? y el Vase esta semana está muy bueno ahora estamos aquí ya hemos llegado ¿vale? estamos en el Luxury Autos aquí justo detrás mío tenemos el Grote Italy el GTO Stringer TT y aquí tenemos el Trufade Trufade AD muy, muy guapos vale, como siempre en este punto me paro ¿vale? y vamos a hacer un repasito vamos a ver que me acuerde bien ah, por cierto tenemos que ir a lo de las armas que me acuerde también que tenemos que ir a lo de las armas vale, tenemos ¿vale? de misiones creo que era en modo adversario aquí están tenemos por tres la del Bunker ¿vale? por cierto tengo bueno, es que no sé si da también información de GTA Plus yo no lo tengo no lo puedo enseñar pero puedo pasar la información pero bueno, da igual pues eso ¿vale? estas son las que hay de misiones así que valgan la pena ¿vale? porque claro ya sabéis que siempre digo lo mismo os pongo así por encima las misiones que hay ¿vale? y después vosotros las buscáis porque están ahora las ponen así salteadas ¿vale? de Amon ¿ves? pero después de arriba no pero esta sí por tres ¿vale? las ponen muy salteadas y entonces haríamos ¿ves? justo cuando lo suelto salían un montón juntas que casualidad hay una separada mira aquí la de cuota de sangre todas estas por lo menos aquí unas cuantas juntas que son a tres ¿vale? de misiones me parece que no había absolutamente nada no hay nada ¿vale? o sea la vais mirando ¿vale? ¿vale? nos vamos al magebank ¿vale? tenemos me equivocado no es el magebank es el jugo si ven vale tenemos las oficinas en descuento ¿vale? por ejemplo si yo quiero modificar ahora quiero el hombre pues no me lo cambia porque quiero esto pues tampoco me lo cambia me parece que sea solo la compra a lo mejor me imagino a ver venga me quiero comprar esta oficina a ver medio millón están al 50% de un millón a medio millón la compra de la oficina y voy a mirar no sé me imagino que los garajes también me parece que no deja verlo ¿vale? pero bueno lo que es las renovaciones no es raro vale pues no sé no lo sé ¿por qué? pues mira pues tan fácil ¿vale? y sencillo de que si tú coges y entras ¿vale? lo que son las misiones de exportación de vehículos ¿vale? eso de que tienes en la almacén de vehículos y vas a robarlos los metes después los puedes vender la exportación de los tres tipos de vehículos y todo ¿vale? está que dan el doble ¿vale? y al dar el doble pues entonces por eso tenemos la oficina más barata ¿vale? está bastante bien porque es un negocio que se hace bastante dinero y ya no es que se haga bastante dinero sino que es un negocio bastante entretenido no como otros que son unos putos coñazos ¿vale? hablando de negocios ¿vale? también tenemos de negocio el taxi que es por 5 de GTA y de RP ¿vale? y el triple en solicitudes de exportación de Simeon ¿vale? que eso es la exportación de Simeon la exportación de Simeon son los coches de la calle que te llega el mensaje que Simeon quiere tal coche y tienes que llevarlo ya al puerto ¿vale? esos son los que te dan por 3 ¿vale? y el doble ¿vale? son las misiones de las ventas de lo que he dicho antes de importación y exportación de vehículos que no es lo mismo ¿vale? una cosa es de Simeon la otra no ¿vale? o sea más que nada para que no haya esa confusión y por 5 el taxi son las bonificaciones que hay ¿vale? y no hay otra cosa o sea está bien no está mal está bastante bien después de descuento el Legendary tenemos el R5 Copa Turbo como lo llamo yo el Grote Italy ¿vale? los que había en el concesionario y uno más y este ¿vale? que me parece si no me equivoco que no sé seguro que el Aston Martin este el bueno el Champion creo que para GTA Plus lo tienen gratis creo que era este pero no estoy seguro ¿vale? y ya está no no hay nada más después lo único que encontraremos es que yo lo acabo de comprar el Raichu ¿vale? que para mí es mejor avión que hay en el puto juego con una puta diferencia brutal un día haré otro vídeo más de este de este pedazo de avión ¿vale? mira en este perfil no lo tenía ya he hecho el vídeo en este perfil la cosa hecha ¿vale? para que lo vierais de serie recién compradito ¿vale? de verdad que vale muchísimo la pena venga lo que también se lo hace siempre en esta zona ya que estoy lo hago ¿vale? como podéis ver aquí arriba no me han puesto nada ¿vale? ¿a dónde coño las tenemos? no las veo hoy aquí aquí tenemos el RC bandito ¿vale? el Little Shell aquí tenemos la contarreloj normal en el Stratberry en el puerto tenemos la carrera de House en el terminal del puerto ¿vale? y me faltaría la de la bici que está en el mapa ¿vale? no la veo no me sale a lo mejor porque en este perfil no tengo la bici comprada me imagino no lo sé me acabo de quedar loco no me había pasado nunca pero bueno no creo que nadie la hagáis ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? ahora me voy a ir a ver un corte ¿vale? para enseñaros la la fogoneta de armas venga me voy a ir con el Raiju porque está bastante lejos ahora seguimos vale aquí disponemos ¿vale? de la fogoneta por eso tengo que venir con el resco porque está en la otra punta del mapa ¿vale? aquí está aquí tenemos la fogoneta de armas que no habéis visto la ubicación de los camellos la ubicación del naufragio del cofre la ubicación de la fogoneta ya lo sabíais de dos vídeos atrás ¿vale? que este es el tercer vídeo de hoy ¿vale? aquí que por cierto dejaré una etiqueta por aquí arriba si me acuerdo ¿vale? y pondré por aquí arriba una etiqueta para que podáis ver el vídeo directamente ¿vale? este especifico no tengo nada ¿vale? ya me lo comparé para no perder tiempo nos han puesto la palanca el fusil electromagnético la viuda negra el atomizer el satanás del infierno el cañón de pirotecnia buena buena ¿vale? es un fusil táctico el fusil militar lanzador del PEM y el cuchillo sobre todo el cuchillo y la palanca que no se olvide que eso es la más buena ¿vale? de arrojadiza que la han puesto a mirar entonces la espía ya que no se me olvide con este molotov que solo se puede comprar aquí ¿vale? no es capiar a ningún lado y la bomba casera la bomba casera pues comprado y sale la polla pero bueno y blindaje corporal aquí tengo todos los blindajes de perfil el nuevo ¿vale? aquí tenemos la furgoneta y lo último ¿vale? a ver que no se me olvide ¿vale? han metido una paranoia han metido como dos eventos comunitarios para toda la comunidad de GTA incluida o sea multiplataforma o sea para todos ¿vale? una puta locura que es que vais a flipar es que vais a flipar lo de los taxis ya os lo he comentado ¿vale? ah por cierto los almacenes de vehículos a la hora de comprarlos si vais a la oficina también están al 50% que no os lo he dicho y las mejoras de house donde estaba el coche de el de best ¿vale? todas las mejoras que hagáis en house están al 50% también ¿vale? que eso se me ha olvidado deciroslo aquí estaba haciendo un repaso ¿vale? a mi apunte así de claro ¿vale? y tenemos la bebida gratis en el diamant casino todo lo que bebamos en el casino no lo pagamos ¿vale? lo tenemos completamente gratis o sea que en ese aspecto no tenemos ningún problema ¿vale? quiero poner una cosa ¿vale? para que para explicarosla irá mucho mejor ¿vale? me voy a poner en grande si a ti no me voy a quitar hasta mi mi mensaje lo más grande que puedo es esto ¿vale? que como aquí veréis ¿vale? lo pone el primero de los dos desafíos que hay es el Sprung Coca-Cola ¿vale? que comienza hoy y finaliza el día 29 de noviembre ¿vale? dice y no es la misma guerra de bebidas que tuvo lugar en San Andreas el año pasado pero es más amigable ¿vale? ¿en qué consiste? lo que es la guerra esta de de las bebidas mierda para que me entendáis ¿vale? pues la guerra de las bebidas representa que nos tenemos que beber 15.000 o sea no os lo pierdas no 100 millones espera 100 millones de latas hay que beberse pero no tú solo no tú solo sino toda la comunidad ¿vale? toda la comunidad se tiene que beber 100 millones de latas de Sprung antes de que finalice el evento para ganar la recompensa los dos los desbloqueados serán placas personalizadas de Sprung y cola el mono Spung por cola junto con una decoración de la marca Spung de cola también para el Momot F160 Raichu o sea para el avión ¿vale? que estoy utilizando ya ahora y que estas recompensas se depositarán en tu cuenta a finales de este año ¿vale? esa es la primera ¿vale? voy a intentar de hacerla en el mismo tamaño porque después hay una segunda recompensa ¿vale? que la segunda sería esta ¿vale? que aquí también te lo explica ¿vale? que te pone un evento más breve involucra a Simeón se llama desafío de empleo del mes de Simeón desde hoy hasta 15 de noviembre si la comunidad GTA gana 15.000 millones de GTA exportando vehículos para Simeón acordaros los que robáis de la calle los lleváis al puerto no los de exportación de venta de tu almacén ¿eh? es diferente ¿eh? ¿vale? todos desbloquearán una decoración especial para un vehículo nuevo se desconoce la identidad del vehículo pero se lanzará en la actualización a finales de este año bueno algo es algo ¿vale? esas son las otras dos novedades que nos han puesto y ya estamos creo que no me he dejado nada o por lo menos es mi intención como siempre os digo si me he dejado algo en comentarios me lo decís por favor que se vuelva a grabar o lo que haga falta ¿vale? porque todo el mundo se puede equivocar pero juraría que no me he dejado nada aprovechar porque lo de Simeón la verdad ¿para qué? ¿no? una cubierta para avión que después ni la va a poner pero bueno pero lo que sí que es también para aprovechar y compraros si no tenéis la oficina compraros también el garaje de exportación que es un negocio que si está aburrido tú solo lo puedes hacer coger, robar coches los vendes hostia está bastante bien es un negocio que es entretenido que es bastante entretenido ¿vale? y aprovechar también para hacer todas las mejoras de house porque están al 50% yo creo que son las dos cosas más guapas bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista es lo mejor que hay así que 5 crepencios esa es la actualización ya habéis visto que de GTA 6 no es raya la cabeza porque es que nadie se ha coscado que los mismos que lo han publicado han dicho sacaremos la nueva versión de Grand Theft Auto no han dicho 6 o sea nadie ha dicho que se vaya a llamar GTA 6 solo la comunidad se llamará GTA 6 o tendrá un nombre diferente yo juraría que el 6 no lo ponen acordaros de lo que os digo a fecha de hoy 9 de noviembre el 6 no existirá te pondrán GTA Grand Theft Auto el rosa del coño de la María ¿vale? o el blanquito de la punta del pepito pero yo te digo que GTA con el número 6 no lo van a poner ni normal ni romano que es para que se entienda pues venga se colpencio espero que haya venido de ayuda y que os guste este contenido en el canal saludos que os portéis muy muy mal cabrones